Buscando dar herramientas a los jóvenes que se encuentran a punto de culminar sus estudios en la básica secundaria, se vienen dando jornadas de orientación vocacional con diferentes profesionales, esto acompañado de varias actividades como pre-ifex, pre-universitario. Para esta ocasión, la charla fue dirigida para los estudiantes del área rural de nuestro municipio. Realizamos una jornada de orientación vocacional con los estudiantes del grado 9º, 11º, de la Escuela La Piedra y La Peña. Estamos muy contentos porque hoy, por primera vez, se hace una jornada descentralizada del programa de orientación vocacional. La Casa de la Juventud y la Coordinación de Educación nos vinimos para la Escuela de La Piedra y tuvimos la oportunidad de contarle a los jóvenes sobre el tema de orientación vocacional. Les hablamos de experiencias educativas, de cómo se accede a la educación superior y cómo es estudiar carreras, como las licenciaturas y las ingenierías, para que ellos se acerquen un poco a lo que significa estudiar y qué contenidos tienen las diferentes carreras, para que se vayan orientando en lo que quieren estudiar o en lo que quieren hacer en su vida. Para el día de hoy, a La Piedra, decidimos traer un ingeniero industrial y un licenciado en educación física para que les contara de sus experiencias educativas a los chicos del área rural. También se les habló un poco de los exámenes de admisión, se les habló un poco de las instituciones educativas donde se prestan estas carreras, también se les estuvo contando un poco de cómo eran los desplazamientos, la estadía en la ciudad de Medellín, se les estuvo hablando también de cómo ellos podrían participar o adquirir estos incentivos y diferentes programas que se tienen, tanto desde la alcaldía, la gobernación, como la nación. Al llegar al área rural con este tipo de charlas, se fortalecen los procesos que se llevan a cabo y se les brinda la posibilidad de acceder a la educación superior. Bueno, es importante llegar también al área rural porque sabemos que, al igual que los jóvenes de la institución educativa del casco urbano, ellos también en estos momentos deben estar preguntando qué quieren hacer con sus vidas, qué sigue después de salir de un grado 11, entonces también es importante que estas personas del área rural sientan que estamos ahí, y que estos programas también son para ellos y que de pronto, por qué no, va a poderles ayudar un poco a que se decidan qué es lo que quieren hacer en el futuro. Esta jornada es muy importante porque hay que recordar que el municipio de Guatapé pues no es solo área urbana, en el municipio de Guatapé tenemos seis veredas y no solo seis veredas, en temas educativos existen dos veredas en los que tenemos procesos de posprimaria y media rural, dos veredas de las cuales se gradúan personas del grado 11, en La Piedra y en La Peña, anualmente se gradúan estudiantes de los grados 11, entonces es importante reconocer que tenemos una ruralidad presente y tenemos que atenderla e incluirla en todos nuestros procesos porque hacen parte indispensable del municipio de Guatapé.